¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este vídeo. Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que yo subo un vídeo. Hace poco les subí un haul de compritas en rebajas, en terceras de rebajas y les gustó muchísimo, así que por eso hoy quise traerles otro haul, pero solamente de bikinis. La mayor cantidad de bikinis son de Shein y tenemos otros dos que son de Lefty. Quería contarles de lo rápido que llegaron los bikinis de Shein. Los pedí el 30 de julio y me llegaron el 10 de agosto, o sea, se demoraron 10 días en llegar. Supremamente rápido, yo pensé que se iban a tardar un montón y yo estaba sufriendo porque dije ven, de aquí a que lleguen ya se acabó el verano, pero no, aquí llegaron. Así que les voy a ir mostrando uno a uno cómo se ve, lo que pienso de la tela, lo que pienso del estilo, si lo recomiendo, si no lo recomiendo. Quiero recalcar, como ya había hecho un vídeo de Shein la vez pasada, que todo viene supremamente bien empacado en una bolsa grande. O sea, no es como lo que tú pides en el Express que te llegan las cosas así separadas, ¿no? Shein es una marca propia y por lo tanto todo te llega en la misma bolsa. Por ejemplo, los bikinis todos llegan en una bolsita ziploc, en una bolsita de esas que se cierra hermética y súper bien dobladito. Y para empezar quiero decirles que todos los bikinis que pedí, todos, todos, todos son talla M, la parte de arriba y la parte de abajo. Todo, todo, todo es talla M. Pero si tú no eres talla M, eso no quiere decir que no puedas ver el vídeo, que no te interesen los bikinis, porque simplemente tú entras a la página y pides la talla que tú necesitas, porque ellos tienen muchísimas facilidades de tú escoger la talla. O sea, tienen como las medidas para que tú sepas qué talla necesitas. También venden partes separadas, o sea, puedes comprar la parte de abajo más ancha y la de arriba más pequeña, o viceversa. Entonces no te preocupes por las tallas, simplemente les digo mi talla para que si de pronto tienes el cuerpo parecido al mío, pues sepas que el M te puede quedar o no te puede quedar. Vamos a empezar con este bikini que es como blanco con punticos negros y sinceramente desde ya quedé sorprendida. Yo ya había pedido dos bikinis una vez de Shein en otro vídeo, se los voy a dejar por aquí si lo quieren ver. Sentí que estos me habían quedado muy apretados. Eran muy bonitos, pero siento que wow, Shein, de verdad le ha metido, o sea, han mejorado muchísimo su calidad y se puede ver en los bikinis que les voy a mostrar hoy. Entonces, este blanquito de punticos negros me costó 5,40 euros. Ojo, normalmente costaba 12, pero yo pagué 5,40. Yo soy rebuscadora de descuentos, así que este tenía no sé cuánto descuento y me quedó en 5,40. Para las personas que están en Colombia, les recuerdo que podemos multiplicar 1 euro por 3,500. Así que 5,40 por 3,500 y eso te va a dar el valor en precios colombianos. Si me empiezan a dar muy brillante es que está haciendo muchísimo calor y me toca grabar con la puerta cerrada para que no se oiga mucho bulla. Entonces, se empieza a sudar muchísimo. En Shein, España, si tú pides más de 29 euros, el envío te sale gratis. Así que yo pedí, el total fueron 44 euros, entonces no pagué envío. Volvamos al bikini blanco de punticos negros y me pareció absolutamente espectacular. Me pareció súper bonito, me parece que horma demasiado bien. Acá en los bordecitos tiene como este resortico. Como que no es de esos que apretan muchísimo. Si te queda muy pegado puede que te apriete y te saque gordo. Este no saca gordo y te lo pones más arribita. Y siento que esto hace que se asintúe más la cintura, que se vean las piernas mucho, mucho más largas. O sea, de verdad, se ve supremamente bonito. Y ese mismo resortico también lo tenemos en las tiras del brasier de la parte de arriba del top. En la mitad tenemos como un nudito que también hace que las boobies se vean como más redonditas. Y me gusta. Este viene con copa y pues también tiene el huequito para sacarle la copa si tú lo quisieras sacar. Y en la parte de atrás se amarra con una de estas cositas sujetador. No sé cómo se le llama, que está como en metal. Lo malo de estos es que no tiene para medírtelo. O sea, no tiene como para si te quedó muy largo, jalarlo. Si te quedó muy corto, soltarlo. No tiene... ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. Entonces, a mí, sinceramente, me quedó perfecto. Me quedó súper bien. Pero ten en cuenta eso porque a estos no se les puede coger. O sea, no tienen como tira para... ¿Cómo se llama eso? Se me pide todo. Este me fascinó. Y yo me lo pondría como con un kimono negro o blanco. Tiene que ser blanco o blanco. Con beige creo que no me saldría tanto. Pero con un kimono negro o blanco se vería estupendo. Ahora pasamos a este que creo que es uno de mis favoritos. Últimamente estoy fascinada. O sea, amo el morado. Miren, todavía tengo moradito. Amo el morado y pues el morado pastel. Y este me pareció súper bonito. Es algo extremadamente diferente a lo que yo siempre he utilizado. Porque es como un color plano. Pero tiene esa correa en la parte de bottom y del top. Pero también es como en V. Y también siento que acentúa muy bonito. Hace que las piernas sean más largas. Por lo que también te lo puedes poner más arriba. O lo puedes dejar más abajo. Depende de cómo a ti te guste. Sinceramente, últimamente me parece más bonito cuando se pone más arriba. Porque yo tengo la cadera más ancha. Y si me lo dejo más abajo como que me deforma un poquito el cuerpo. Me saca los gordos. En cambio, si me lo pongo más arribita. Como que se ve más bonita la cintura. Como que la silueta del cuerpo. Este es como casi tanga. Miren que es en forma triangular en los dos lados del calzón. Y la parte de arriba también tiene copa. También tiene el huequito para sacarle la copa. Si de pronto la quieres lavar o a ti no te gusta y se la quieres quitar. Y este me quedó un poquitico grande. Pues nada grave. O sea, solo un poquitico grande. Y este en las tiras sí se le puede recoger. Sí se puede hacer más grande o más pequeño. Pero solamente como de la tira en el hombro. Porque en la tira alrededor de tu cuerpo. Como en el torso. No se le puede hacer más pequeño o más grande. O sea, como te quedó, te quedó. Me encanta esto. Es que miren, es como esa tela. Siren como brillantica. Este me lo pondría como con un vestidito de flores. Pero alguna flor que sea como medio pastelita. Que combine muy bien los colores. Como algo muy pastel con azulito, rosadito. Hasta plateadito. Pero algo pastel. Bueno, originalmente costaba 12 euros. Y yo pagué 5 euros con 40. Obviamente no se ve el de la mejor calidad. Por ejemplo, acá en la parte de atrás. Como los acabados donde le cosen las tiras. Se ve, o sea, se ve muy machetudo. Pero, pero eso ya es como mirándolo por dentro. Por fuera, puede pasar desapercibido. O sea, no se le ve la calidad tan fea. O sea, hay que mirar mucho para darte cuenta que los acabados no son tan bien hechos. Por ejemplo, en esta parte del bikini. Si ven que se le salen como estos hilos. Eso es en la parte de atrás. Pero en la parte de adelante, sí se ve súper bien. Este también es doble tela. Así que no hay problemas en que se nos vaya a transparentar nada. Y por cierto, el blanquito con punticos negros también es doble tela. Entonces tampoco se nos va a transparentar nada. Ahora, este amarillito también es de mis favoritos. Se ve súper bonito. Y me gustó mucho porque me recuerda a uno que yo tengo de magi. O sea, si ustedes van a mi perfil personal de Instagram. Que es arroba andreamesate. Tengo muchísimas fotos con un vestido de baño de magi. Que es como así pastelito. Como estos tonos que tengo en maquillaje. Y también tiene estos boleritos. Y me parece que se ve súper bonito. Entonces, el diseño de este está supremamente bonito. Me encantó. Los boleritos son hermosos. Este en la parte de arriba. Las tiritas también se pueden acomodar. Si la quieres más larga o más corta. En la parte del dorso no se puede acomodar. Es como el otro. O sea, como te quedó, te quedó. Siento que la parte, como el triangulito. Donde va como la bubi o el pezón. Es muy pequeña. Entonces, hay que tener cuidado. Pues si tienes las bubis súper grandes. Este vestido de baño no es para ti. Porque se te van a salir. O sea, es muy, muy pequeño. Este también trae copa. Y también trae el huequito para sacar la copa. Es como amarillito pastel. Con florecitas blancas. Y maticas negras. En la parte de acá del centro. Trae como una argollita negra. Como en plástico. Esta sí se ve como más ordi. Pero no se ha alcanzado el caso. Y la parte del barom o del calzón. Sí es un calzón clásico. También está súper cómodo. Si lo quieres poner más arribita. Pero este como que no es como tendencia. Como tan arriba. Pero te lo puedes ir acomodando. Depende de cómo te guste a ti. Originalmente costaba 12 euros. Yo pagué 4 euros con 50. Increíble. O sea, de verdad que la calidad se ve súper buena. La tela es suavecita. Es doble tela. O sea, tiene por dentro la telita blanca. Que es la que va como con la piel. La que te protege. Y encima trae la otra tela. Es demasiado económico para lo que es. Porque la verdad. No les voy a decir que esto es como mágico. No es la mejor calidad. Pero sí se ve como bien hecho. Ahora, este blanco también es uno de mis favoritos. Porque siento que es como súper clásico. Es muy elegante. O sea, es como, bitch, I'm here. Te lo juro que donde llegue se va a ver supremamente bonito. Y me gusta muchísimo el toquecito que tiene acá en el cuello. O sea, es como un choker. Pero se ve muy elegante. O sea, como súper clásico. Este también tiene copas. También tiene el huequito para quitárselas. Y a ti no te gusta. Y miren de cerca la tela. Es como esa tela como de rayitas. O sea, tú la puedes tocar. No es como un estampado. Es una tela de rayitas. No siento que sea como tanto tela de vestido de baño. Pues como si tela de traje de baño. Pero igual me fascina. Me parece súper lindo este top. Hasta creo que lo usaría. Aunque no sea para piscina. Y la parte de los calzones. Quieren que vean que este sí es como el calzón más grande. En la parte de adelante. Pues es común y corriente. Pero la parte de atrás es mucho más ancha. O sea, es como lo que diríamos en Colombia. Un atrapaperos. Es bien gruesito. Y siento que también te lo puedes acomodar un poquito más arriba. También sube bastante. Aunque ya tú te lo acomodas. Depende de cómo te guste a ti. Siento que es supremamente bonito. Y me gusta muchísimo. Este también lo usaría con... Este sí lo usaría como con cualquier cosa. Con cualquier kimono. Con unos shorts de jean. O con un vestido. O sea, con cualquier cosa saldría este bikini. Porque está súper universal. Clásico. Hermoso. Ay no. Ya me lo quiero estrenar. Y este me costó 4 euros con 5. Normalmente costaba 13 euros. Y con la promoción me quedó en 4 euros con 5. O sea, no puedes creer. O sea, y es súper lindo. Y es súper cómodo. Y es súper clásico. De verdad. Si quieren ver fotitos de cómo se ve. Así como ya estileado. Estileado. O en la playa. Con los accesorios y todo. En mi Instagram personal. Ahí es donde subo este tipo de fotos. Y para que no les dé susto. Que se les vaya a ver una transparencia por ahí. Esto es doble tela. Entonces no tienes problema de que se te vaya a ver algo debajo de esto. Eso que lo tengo que probar en agua. Les contaré más adelante. Pero miren que tiene doble tela. Entonces como que no se alcanza como a forrar o a ver algo ahí debajo. Ahora tenemos este. Yo lo pedí porque lo vi tie-dye. En tonos pasteles. Yo dije, bueno, tenemos que tener un bikini tie-dye. Ya que está súper en tendencia. Y bueno. Este es como supremamente clásico. Viene en forma de top. Así tal cual. También tiene copa. Y también tiene el huequito para sacarle la copa si a ti no te gusta. Este sí tiene las tiritas para acomodárselo. Si a ti no te gusta. Quiero que vean la tela de cerca. Porque es tie-dye. Y tiene como rayitas. Rayitas cuadraditos. Y este en el bottom o en los calzones viene en tirita en esta parte. Pero el resto sí es como común y corriente. Y en la parte de atrás es más anchito. Este siento que me quedó un poquito más estrecho. Y estoy dudando si lo quiero devolver o no. Porque así en el video se ve bastante bonito. Pero en persona como que no me gusta tanto. Es como el que comprarías en el diseño como que no me gusta tanto. Que la tela. Es bonita, es bonita, sí. Pero siento que se ve un poquito como barata. Aunque todo esto es regalado. Pero pues aunque todo esto es súper barato. Y es algo irónico que yo le esté diciendo. Pero espero que me entiendan lo que les quiero decir. O sea, este se ve barato. Los otros no se ven baratos. Los otros si tú los ves. Como que no dirías. Uy, eso lo compré en un chino. No, en cambio este puede que sí. Y este me costó también 5 euros con 40. Originalmente costaba 12 euros. Pero yo pagué 5 euros con 40. Entonces si les doy súper sincera. Me lo voy a medir otra vez. Para cerciorarme. Pero creo que este lo voy a devolver. Y por último de los de Shein. Le di este. Que es en un tono verde. Como menta pasteludo. Ay, sí ven que todo lo quiero pastel. Dios mío, me he echado con la panaza. Y bueno. El calzón se ve así. Se ve supremamente bonito. O sea, de verdad que el diseño es muy bonito. Porque la tela. Si ven que en esta parte la tela va como hacia abajo. Tiene como esa carrasposidad. Y acá viene así. O sea, me parece que el diseño está bastante bien. Este también es como más tipo tanga. Pues, pero no tanga, tanga, tanga. Hilo. Sino tanguita. Y la parte de arriba. Quiero decirles que me pareció súper bonito este detalle. Que sea como en V. Me parece súper bonito. Pero las tiritas como en esa cadena. Quiero decirles que la cadena es como en plástico. Y bueno. Que también se puede jalar. Hacer más pequeño. Más grande. No me gustó tanto. Siento que se ve un poquito ordi. O sea, yo lo pedí como por arriesgada. Por decir. Ay, no. No puedo ser como tan clásica. Me va a enseñar algo diferente. Pero siento que no. No me gustó tanto. Y los calzones o la parte de abajo. Me quedó muy estrecha. Así que este también lo voy a devolver. Si les gustaría que hiciera un video contándoles como todo lo de la devolución. Y cómo se hace. Entonces me dejan en los comentarios. Y yo pues intentaré grabar. Y terminamos con los de Shein. Ay, yo estoy súper feliz. Me encantaron todos estos. Bueno, menos los dos últimos. Pero ahora pasamos a los de Lefty. Sinceramente los de Lefty son súper clásicos. O sea, extremadamente clásicos. No se vayan a esperar acá el súper diseño. Simplemente es este rojo. Que me pareció muy bonito. Nunca había tenido un bikini rojo. Los calzones se amarran a los lados. En las tiritas tú lo puedes desaflojar o aflojar. Depende de cómo quieras que te quede. En la parte de atrás tiene como una raya. Y este no es tanga. O sea, este sí es como un calzón clásico. La parte de adelante es más pequeña. La de atrás es como más larguita. Este también te lo puedes subir un poquito. Y la parte de arriba tiene para que lo modules. Para que lo... Modules. Para que lo pongas más grande, más largo o más pequeño. Y tiene un ganchito para que lo acomodes. Así que tampoco tiene como modulador para el tamaño del torso. Como te quedó, te quedó. Este también tiene copa. También tiene huequito para sacarle la copa si a ti no te gusta. Y siento que un bikini rojo es como súper sexy. No, yo no sé. A mí me encantó. Me pareció súper lindo. El resto también me encantó. Pero este en específico me pareció como súper sexy. Este costó 6,99 en lefties. Y por último tenemos al más clásico de todos que es este negro. Que siento que también cualquier persona debería tener un bikini negro. Porque, o sea, es como que va huevo con todo. Lo puedes utilizar para una piscina o para un spa o para lo que sea. Porque es súper cómodo. O sea, como que te sale con cualquier cosa que te pongas. Este, el calzón, sí es un poquito más grande que el del negro. Y este sí es completo. Como te quedó, te quedó. Los dos también son talla M. Miren que el calzón es como más grandecito. Y la parte de arriba me pareció bastante bonita. Porque en la parte de arriba trae como esta tirita. En la parte de atrás, en vez de tirita, trae como esta hebillita. Entonces tú la insertas y ya. También trae copa. También trae huequito para sacarle la copa si no te gusta. Y esto es más que todo como un diseño. Un adornito. Porque pues quién le va a jalar eso o a ponerlo más corto. De pronto, si te queda muy largo, lo puedes jalar. Me pareció súper bonito, súper clásico. La tela. La tela es como... Esta tela sí es un poquito más brillante. La de Lefty's es como una tela más brillante. Como que la de este negro y la de este blanco con punticos sí asemeja un poquito en sensación y todo. Siento que la tela de mejor calidad de todos ha sido la del amarillito. Porque, o sea, de verdad como que se me hace mucho al de mágico. Lástima que en esta parte es blanca. O sea, no es como que amarilla por los dos lados. Entonces, si esto se me llega a voltear, se ve algo blanco ahí. Pero bueno. En fin. Ya me quedé seca. Y bueno, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí me encantó grabarlo. Bueno, que me estoy muriendo del calor. Pero estoy feliz con mis bikinis. Estoy que me voy ya para la playa para ensayármelo. Para tomar mis fotos. Para subirlos a mi perfil. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios ya, 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 ya. ¿Cuál fue su bikini favorito? Si los probarían. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link a todos los bikinis de Shein. A los de Lefty's no, porque estos los compré en la tienda física. Pero si están interesadas en los de Shein, ahí van a estar los links. Los de Lefty's, si vives en Europa, pues los puedes conseguir en la página web. O directamente en la tienda de Lefty's. Yo me despido. Te mando un beso gigante por ver este video. Si no me conocías, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que te avisen cada vez que yo subo un video. Me encantaría que siguiéramos en contacto. Así que te dejo mis redes para que me sigas. Es arroba andreamesamecap. Ahí es donde subo más videitos de maquillaje. Arroba andreamesat, que es donde tengo que subo estas boticos. Y arroba Ideal Cosmetics, que es mi marca de maquillaje hermosa. Que la tienes que conocer. También te cuento que tengo un curso de maquillaje profesional, social. Donde te explico desde cero cómo ser una maquilladora profesional. Te explico de protocolo, bioseguridad, técnicas, herramientas, de todo. Así que también te voy a dejar ese link en la descripción de este video. Y yo me despido. Les mando un besito. Por favor, por favor, déjenme en los comentarios cuál fue su favorito. Para yo saber si tenemos el mismo gusto o no. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.